Hola, bienvenido al programa Consultorio Alegra, asesoría legal gratuita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Estoy seguro que a muchos les ha pasado que cuando piden información o documentación a una entidad pública, muchas veces les han puesto trabas o les han pedido que sustenten el motivo de dicha solicitud. Desconociendo tal vez que de acuerdo a la Constitución Política del Perú, todos tenemos el derecho de solicitar sin expresión de causa la información que se requiera. ¿Pero este derecho es absoluto? Es decir, ¿tiene limitaciones? Derecho de acceso a la información pública es el tema que tratamos hoy con la doctora Lorena Hurtado Ramírez, de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Doctora, bienvenida. Gracias. ¿En qué consiste el derecho de acceso a la información pública? Es un derecho fundamental de toda persona, sea esta natural o jurídica, a solicitar información que las entidades posean o produzcan, exceptuando aquella información que se encuentre restringida del acceso por alguna de las excepciones previstas en la Constitución, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otra norma con rango de ley. El solicitante no puede ser restringido de este derecho por su nacionalidad, raza, sexo o cualquier otra índole. Este solamente debe indicar cuál es la información a la cual quiere acceder sin precisar el motivo por el cual quiere esta información y únicamente debe asumir el costo que implique la reproducción de la información que ha solicitado. ¿Y qué tipo de información podemos solicitar? Toda información que las entidades públicas posean, produzcan, procesen y que se encuentre contenida, por ejemplo, en documentos escritos, en fotografías, en grabaciones de video, audio, soporte magnético digital o cualquier otro formato. Así, por ejemplo, una persona podría solicitar acceder a la copia de un expediente técnico de un proyecto de inversión pública o, por ejemplo, el presupuesto que ha sido asignado a un hospital de algún sector, como también información relacionada al personal que se encuentra elaborando en él. En relación a las entidades, ¿cuáles son las obligadas a entregar esta información pública? Al respecto, se precisa en la propia norma que, por ejemplo, se encuentran los poderes del Estado como el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Del mismo modo, se puede solicitar información a los organismos constitucionales autónomos, como ¿cuáles? El Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC, entre otros. También encontramos dentro de estos sujetos obligados a los organismos públicos descentralizados, como SUNAT o SINERMIN o CITEL o CITRAN, entre otros. Los gobiernos regionales también y, junto a ellos, sus direcciones de educación, turismo, salud, entre otros. Los gobiernos provinciales, gobiernos distritales, gobiernos de municipalidades de centros poblados menores, también están incluidas. Las personas jurídicas que brindan servicios públicos, como por ejemplo, transporte, energía eléctrica, el tema de telefonía, están también obligadas. Pero en este caso, tenemos que centrar que únicamente nos brindarán información sobre tres aspectos. Las tarifas, las características del servicio que brindan y la función administrativa que ellos ejercen. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿las universidades, los colegios también están obligados? Si son públicos, tendrán que brindar información respecto de todo porque manejan fondos públicos. Pero si son privados, únicamente las características que he mencionado. En este grupo también podemos incluir a las notarías y a los colegios profesionales. ¿Y cuáles son las formas de acceder a la información pública? Se puede hacer de dos formas. De manera directa y a través de un documento. Cuando hablamos de la forma directa, nos referimos a que la persona acude a la entidad y de forma verbal solicita la información a la que quiere acceder y la puede revisar dentro de las instalaciones. Cuando lo hacemos a través de una solicitud, puede también realizarse de dos maneras. La solicitud puede ser escrita y se presenta en la unidad de trámite documentario y también es posible que sea a través de un canal virtual, en la medida que la entidad haya creado este medio y haya definido una dirección o un correo electrónico para este fin. ¿Y en relación a las entidades, existe un plazo para que éstas puedan entregarle información y este plazo es prorrogable? Por supuesto, la ley de transparencia señala que toda entidad debe entregar o denegar información en un plazo máximo de 10 días hábiles. Excepcionalmente, este plazo puede ser prorrogable, pero ello tendrá que obedecer a causas debidamente justificadas y comprobables necesidades relacionadas a ciertos supuestos como son la falta de capacidad operativa, logística, de recurso humano y así también al volumen de la información. Si sucede alguno de estos supuestos, corresponde a la entidad en el plazo máximo de dos días hábiles comunicarlo al solicitante y también precisar la fecha exacta en la que éste podrá acercarse a la entidad a recoger la información. Doctora, respondamos ahora a las preguntas del Facebook. Soy Luis de Comas. Hace unos días pedí información a una entidad pública. Sin embargo, considero que ésta fue denegada injustamente. ¿Qué puedo hacer? Luis, al respecto, alternativamente puedes decidir si es que presentas un recurso de apelación ante el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se encuentra en la sede del Ministerio de Justicia. Para ello, tú tendrás que contabilizar que no hayan transcurrido más de 15 días calendarios desde que recibiste la respuesta denegatoria. En otro supuesto, si es que una persona presenta una solicitud y transcurren los 10 días hábiles que tiene la entidad para entregarle la información y no recibir la respuesta, también se encontraría habilitada para presentar este recurso de apelación. Una vez que se presenta, el Tribunal tiene 10 días hábiles para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Para ello, previamente se requiere que el recurso haya sido admitido a trámite. Asimismo, si usted lo prefiere o lo considera, podría presentar o podría iniciar un proceso de avias data ante el Poder Judicial. Para ello, usted cuenta con un plazo distinto. Son 60 días hábiles máximos desde que se produjo la denegatoria. En efecto, desde que entró en vigencia el Decreto Legislativo 1353, se incorporó un régimen sancionador para aquellos funcionarios o servidores públicos que transgreden la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En ese sentido, la entidad a la cual ellos pertenecen puede iniciar un procedimiento sancionador por estas infracciones. De acuerdo a la gravedad de estas infracciones, el funcionario podría ser pasible de una amonestación escrita, de una suspensión sin goce sin haber, de una destitución hasta inhabilitación para ejercer función pública. Si deseas mayor información sobre transparencia y acceso a la información pública, la Autoridad Nacional cuenta con un correo electrónico autoridaddetransparencia.gob.pe y con una línea de consulta telefónica, el 20-48-020-1020. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, defendiendo tus derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.